Victoria Federica en alerta por Jorge Bárcenas, los rumores aumentan. La socialité no ha podido acallar rumores y, en esta última vuelta, las dudas se intensifican. Ninguno de los esfuerzos que ha llevado a cabo Victoria Federica para apaciguar las crecientes dudas sobre la continuidad de su relación con el de J. Jorge Bárcenas han dado resultados. Los rumores no hacen más que acrecentar a medida que pasan las semanas, pues ahora que se ha hecho una figura pública, la socialité ha cambiado su estatus como la novia viajera del músico, a ser la protagonista de las alfombras rojas en eventos imperdibles de la noche madrileña, y esto podría ser un gran problema para la pareja. De hecho, ya no se les ve tan juntos y es que, probablemente, en esta nueva etapa, la pareja comienza a experimentar lo que significa llevar agendas completamente distintas, situación puntual que podría ser todo un reto para su relación, hasta ahora muy fortalecida. Una de las razones que fundamenta las sospechas es la ausencia de Bárcenas en la Feria de Abril en Sevilla, donde Victoria Federica se mueve como pez en el agua, acompañada de amigos del mundo influencer y hasta su padre, don Jaime de Marichalar, pero dicen que a su galán ni se le ve, ni se le espera por tierra andaluza. Pero, en contraparte, el portal Cotilleo.es afirma que la relación entre la hija de la infanta Elena y Jorge Bárcenas está tan fuerte como siempre, y para demostrarlo se dedican algunas postales en Instagram a modo de desmitificar todo, porque, a fin de cuentas, una cosa es el amor y otra los negocios. Fuentes allegadas a Victoria Federica han asegurado que la ola de especulaciones alrededor de su relación comienza a ponerla de los nervios, es como si muchos esperan a que su amor fracase y obviamente debe resultarle fatal. Sin embargo, parece que ha decidido no darle demasiada importancia, al final, son ellos quienes realmente saben cómo se sienten al respecto. Gracias por ver el video.